Mi devocional hoy, miércoles. ¿Cómo iniciar un ayuno efectivo y alcanzar transformación espiritual? Mateo capítulo 6, verso 16, dice Cuando ayunes, no pongas cara triste como los hipócritas, porque ellos se defiguran el rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Es cierto, digo, que ya tienen su recompensa. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Uli Espinoza. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. ¿Cómo podemos profundizar nuestra relación con Dios mientras enfrentamos las presiones y demandas de la vida diaria? En nuestro devocional anterior, exploramos la importancia del ayuno y su capacidad para fortalecer nuestra conexión con Dios. Hoy, profundicemos en cómo llevar a cabo esta práctica y cómo puede ayudarnos a liberarnos de las influencias negativas que dominan nuestras vidas. El ayuno es mucho más que una simple abstinencia de alimentos. Es una herramienta espiritual poderosa que también nos ayuda a abordar los aspectos más profundos de nuestra vida. A veces, enfrentamos monarcas invisibles en nuestras vidas. Esos hábitos, adicciones o distracciones que nos alejan de una vida centrada en Dios. El ayuno puede ser una forma eficaz de romper las cadenas de estos soberanos, como el consumo excesivo de redes sociales, el materialismo o la necesidad de aprobación. Como nos enseña Mateo 6.16, el verdadero ayuno no se trata únicamente de abstenerse de alimentos, sino de buscar una mayor cercanía con Dios y liberarnos de lo que nos impide vivir en plenitud. Existen diversas formas de ayuno que podemos considerar para enriquecer nuestra vida espiritual. Una opción es abstenerse de ciertos tipos de comida o reducir la cantidad de alimentos consumidos, eligiendo una dieta más sencilla y natural. Este tipo de ayuno no solo beneficia el cuerpo al reducir el consumo de alimentos poco saludables, sino que también nos permite enfocar nuestra mente en aspectos espirituales y en nuestra relación con Dios. Otra forma es el ayuno intermitente, que implica alternar periodos de comida con periodos de abstinencia. Por ejemplo, podrías comer solo durante un intervalo específico del día y ayunar durante el resto del tiempo. Este método ofrece un espacio para reflexionar y conectarte más profundamente con tus valores y creencias. Al igual que cuando hacemos la Santa Cena, donde recordamos el sacrificio de Cristo y renovamos nuestro compromiso con Él, el ayuno intermitente puede proporcionar un tiempo de renovación espiritual y autocontrol. Además, el ayuno de distracciones consiste en reducir o eliminar el tiempo dedicado a actividades que te distraen, como el uso excesivo de redes sociales, la televisión o el entretenimiento digital. Limitar estas distracciones te permite dedicar más tiempo a la oración, la meditación y al fortalecimiento de tu relación con Dios. Es esencial consultar a un médico antes de comenzar cualquier tipo de ayuno, especialmente si tienes condiciones médicas preexistentes o estás bajo un tratamiento. Un profesional de la salud puede ofrecerte orientación personalizada y asegurarse de que el ayuno sea seguro para ti. Aunque encontrar tiempo para el ayuno puede ser un desafío en nuestra ajetreada vida moderna, comenzar con periodos breves, ya sea un día, unas horas o algunas comidas, puede ser un primer paso efectivo. A medida que experimentes los beneficios del ayuno, encontrarás más oportunidades para integrar esta práctica en tu rutina diaria. Dios te ayudará a ajustar tus prioridades y a encontrar el tiempo necesario para lo que realmente importa. El ayuno es una práctica espiritual que va más allá de la mera abstinencia de alimentos. Es una oportunidad para desafiar las influencias negativas en nuestras vidas. Desarrollar autodisciplina y acercarnos más a Dios. Al incorporar diferentes tipos de ayuno en tu vida y consultar con un médico para asegurarte de que estás en el camino correcto, podrás experimentar una transformación profunda y una mayor cercanía con tu Creador. Aprovecha esta herramienta espiritual para liberarte de lo que te ata y abrazar una vida más alineada con la voluntad de Dios. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones llenos de gratitud y humildad, agradecidos por el don maravilloso del ayuno que nos permite profundizar nuestra relación contigo y experimentar tu presencia de manera más profunda. Gracias por revelarnos en Mateo 6.16 el verdadero propósito del ayuno, que es buscar tu presencia y renovarnos espiritualmente. Queremos que el tiempo de ayuno sea mucho más que una simple abstinencia. Deseamos que sea una expresión auténtica de nuestro deseo de estar más cerca de ti y de vivir una vida que refleje tu amor y tu verdad en cada aspecto. Señor, en el momento de ayuno, te pedimos que nos des la fortaleza, la sabiduría y la claridad necesarias para enfocar nuestra mente y nuestro corazón en ti. Cada vez que enfrentemos el hambre, la fatiga o el deseo, que estos momentos se conviertan en oportunidades para recordar nuestra total dependencia de ti y nuestra necesidad de tu guía y provisión. Que el sacrificio que hacemos sea una verdadera búsqueda de tu presencia, permitiéndonos liberarnos de las distracciones y de los soberanos que nos dominan, como los hábitos perjudiciales, las adicciones y el uso excesivo de las redes sociales. Queremos romper las cadenas de estos monarcas invisibles y permitir que tu luz brille en cada rincón de nuestras vidas. Te pedimos que utilices el tiempo de ayuno para transformar nuestro corazón y renovar nuestra mente. Que este sacrificio sea una puerta abierta para recibir tu favor y experimentar una conexión más profunda contigo. Como dice tu palabra en Gálatas 5, 22 y 23, queremos cultivar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que el ayuno nos ayude a crecer en estas cualidades y a reflejar tu carácter en todas nuestras acciones y decisiones. Señor, sabemos que nuestra vida moderna puede estar llena de presiones y distracciones que dificultan encontrar tiempo para el ayuno. Sin embargo, confiamos en que tú nos ayudarás a ajustar nuestras prioridades y hacer espacio para lo que verdaderamente importa. Te pedimos que nos des la fuerza para comenzar con periodos breves de ayuno. Que experimentemos cómo tu gracia nos permite integrar esta práctica en nuestra rutina. Que podamos ver los beneficios espirituales, emocionales y físicos del ayuno y sentir tu mano guiándonos en cada paso. Queremos vivir el ayuno no sólo como un ritual, sino como una verdadera expresión de devoción, fe y obediencia. Que cada desafío y cada sacrificio durante este tiempo se conviertan en oportunidades para acercarnos más a ti, glorificar tu nombre y experimentar la plenitud de tu amor y tu paz. Que al final de este tiempo de ayuno, salgamos renovados, fortalecidos y más cerca de ti, preparados para vivir una vida más alineada con tu propósito divino y para servir a otros con un corazón transformado. Gracias, Señor, por tu constante presencia en nuestras vidas y por la transformación que nos ofreces a través del ayuno. Que este tiempo sea un periodo de verdadera intimidad contigo, de crecimiento espiritual y de profunda renovación. Te alabamos por tu fidelidad y tu amor incondicional y te pedimos que nos sigas guiando en este viaje espiritual. Pasa tiempo en la presencia de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 27, versos 4 al 6, dice Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con Julio Espinosa Mi devocional hoy Quiero invitarte a reflexionar en esto. Piensa en un día común de tu vida. ¿Qué es lo primero que haces al despertarte? ¿Cómo estás invirtiendo cada hora y cada minuto del maravilloso regalo de vivir? Probablemente al pensar en esto se vienen a tu mente un sinfín de ocupaciones y de obligaciones a las que a diario debes responder. Te despiertas en la mañana con una agenda llena por cumplir. Inicias tus días cargado y preocupado por cómo lograr tener un día exitoso y lograr terminar todo lo que tienes pendiente por realizar. Existen cosas tan urgentes para ti que poco a poco han ido dejando de lado todas aquellas cosas realmente importantes y de hecho han logrado dejar a un lado lo más importante para ti que es pasar tiempo en la presencia de Dios. Probablemente si alguien te preguntara qué tan importante es Dios para tu vida tu respuesta sería que Él es lo más importante y que reconoces que sin Él nada de lo que haces es posible. Sin embargo, siendo honesto contigo mismo desde hace mucho sabes que pasar tiempo en la presencia de Dios ya no es tu prioridad como lo fue en algún tiempo. Afortunadamente nuestro Padre Celestial no desiste de ti una y otra vez. Él está dispuesto a llamarte a su presencia. Él en este día te atrae con lazos de amor para que vuelvas a Él. Viene a ti para llevarse todas tus cargas y todo aquello que tanto te preocupa. Él quiere que vuelvas a organizar las prioridades de tu vida en donde Él siempre debe ser el primero. Dios nos muestra que su deseo es que habitemos en su casa todos los días de nuestra vida. Él quiere que contemplemos su hermosura y nos recreemos en su templo. En medio de nuestras aflicciones Él nos resguarda en su morada nos protege al amparo de su tabernáculo y nos pone en alto sobre una roca. Él nos hará prevalecer frente a los enemigos que nos rodean y en su templo ofreceremos sacrificios de alabanza y cantaremos salmos al Señor. Por tal motivo, toma este tiempo para aclamar delante de tu Padre Celestial e invítalo nuevamente a ser el primer lugar en tu vida. Dedica tiempo a estar en su presencia, a contemplar su hermosura y a encontrar en Él la paz y la fortaleza que necesitas. No permitas que las urgencias de la vida te alejen de lo más importante. Reconoce que en su presencia encuentras plenitud de gozo y que al ponerlo a Él en primer lugar todo lo demás se ordenará conforme a su perfecta voluntad. Si pensamos en cuál sería el mejor regalo que pudiéramos darnos a nosotros mismos cada día de nuestra vida, indudablemente la respuesta sería regalarnos el privilegio de poder pasar tiempo en la presencia de Dios pues en su presencia es todo lo que necesitamos en cada una de las áreas de mi vida. La Palabra de Dios nos enseña que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. El Salmo 16.11 dice que no existe un mejor lugar que estar en la presencia de Dios. No existe una mejor manera de iniciar cada día de nuestra vida que estando a los pies de Aquel que nos dio la vida. Cuando pasamos tiempo en su presencia, Dios abre las ventanas de los cielos a favor nuestro. Él nos llena de su Espíritu Santo y nos equipa para enfrentar toda clase de situaciones. En Él no solamente encontramos paz, sino que Él mismo es nuestra paz. En Él encontraremos esperanza en medio de la adversidad y fortaleza en medio de las dificultades. Querido hermano, determina en tu corazón hacer de Dios tu prioridad. Recuerda que Dios ha prometido que si buscas primeramente su reino y su justicia, entonces todas las demás cosas te serán añadidas. Una de las acciones principales para hacer de Dios tu prioridad es buscar siempre su rostro, pues a medida que decides pasar más y más tiempo en su presencia, tu amor por Él crecerá, tu fe se fortalecerá y empezarás a disfrutar del gozo y la plenitud que solo se encuentra a su lado. Oremos, amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones humildes y agradecidos, reconociendo tu grandeza y tu majestad. Hoy, como el salmista, te pedimos una sola cosa, habitar en tu casa todos los días de nuestra vida para contemplar tu hermosura y recrearnos en tu templo. Señor, queremos hacer de tu presencia nuestra prioridad y fuente de gozo. En este día, confesamos que a menudo nuestras vidas están llenas de ocupaciones y preocupaciones que nos alejan de ti. Nos despertamos con agendas llenas y nos acostamos con el peso de las tareas no cumplidas. Te pedimos, Señor, perdón por permitir que las urgencias de la vida nos distraigan de lo verdaderamente importante, estar en tu presencia y buscar tu rostro. Señor, hoy queremos reorganizar nuestras prioridades. Te invitamos a tomar el primer lugar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Sabemos que en tu presencia encontramos plenitud de gozo y que al poner nuestros ojos en ti, todo lo demás se ordenará conforme a tu perfecta voluntad. Ayúdanos a recordar que sin ti nada de lo que hacemos tiene verdadero sentido. Padre, te agradecemos porque en los días de aflicción tú nos resguardas en tu morada, nos proteges al amparo de tu tabernáculo y nos pones en alto sobre una roca. En medio de las tormentas y los desafíos encontramos en ti nuestra fortaleza y nuestro refugio seguro. Gracias por ser nuestro protector y nuestro sostén. Pedimos que nos hagas prevalecer frente a los enemigos que nos rodean. Sabemos que con tu ayuda podemos vencer cualquier obstáculo y desafío que se nos presente. Fortalece nuestra fe y danos la seguridad de que tú estás con nosotros guiándonos y peleando nuestras batallas. En tu templo ofreceremos sacrificios de alabanza y cantaremos salmos a tu nombre porque eres digno de toda gloria y honor. Señora, trae nuestros corazones con lazos de amor. Ayúdanos a dedicar tiempo diariamente para estar en tu presencia, a contemplar tu hermosura y a deleitarnos en ti. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y de tu gracia y que a través de nuestra comunión contigo, otros puedan ver y experimentar tu bondad. Te damos gracias por nunca desistir de nosotros. Gracias por llamarnos una y otra vez a tu presencia y por llevarte nuestras cargas y preocupaciones. Pedimos que nos llenes de tu paz y de tu gozo y que nos capacites para vivir cada día con la certeza de que tú eres nuestro Dios fiel y amoroso. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Querido hermano y amigo, empieza en este día tomando un momento para expresar tu gratitud, amor, adoración y exaltación delante de Dios. Deja de pensar que hay cosas por hacer. Deja de preocuparte y disponte a disfrutar de su presencia. Recuerda que en esta vida siempre tendrás cosas urgentes por hacer, pero jamás permitas que esas cosas te quiten lo más importante que es pasar tiempo a solas con Dios. Abre tu mente y tu corazón para que Dios te llene de Él. Disponte a ser saturado de su Espíritu Santo. Haz de Dios tu prioridad y verás cómo tu fe aumenta. Te sentirás más seguro, confiado y protegido porque en el día de la aflicción Él te resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y te pondrá en alto sobre una roca. Te hará prevalecer frente a los enemigos que te rodean. En su templo ofrecerás sacrificios de alabanza y salmos al Señor. Dice en este día y en todos los días que vendrán tú el nombre del Señor y haz tuyas las palabras del salmista diciendo Te alabaré Señor con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre oh Altísimo. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para que puedas estar atento a toda la palabra que Dios quiere entregarte cada día de tu vida. Recuerda que en este canal encontrarás siempre una palabra de parte de Dios y una oportunidad para seguir pasando tiempo en su presencia y avanzar así hacia el propósito de hacer de Dios tu prioridad. ¿Cómo confiar en Dios? En Jeremías capítulo 17 versos del 7 al 8 dice Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. mi esperanza está en Dios y su voz me guía con Julio Espinoza mi devocional hoy queridos hermanos y amigos hoy quiero invitarles a reflexionar sobre un aspecto fundamental de nuestra vida espiritual la confianza en Dios en medio de las pruebas todos en algún momento hemos enfrentado desafíos que parecen extenderse más allá de sus temporadas como esos inviernos largos y duros que parecen nunca acabar esos inviernos representan las incomodidades las dificultades y el dolor que muchas veces nos dejan abatidos anhelando el calor y el alivio de un verano ardiente ¿les resulta familiar? las luchas y dificultades pueden parecer tragedias insuperables pero les aseguro que la verdadera tragedia no radica en las pruebas mismas sino en la falta de confianza en nuestro Dios imaginen por un momento que tuviéramos la certeza absoluta de que la solución a nuestros problemas llegará tarde o temprano los momentos difíciles no serían tan trágicos ni dolorosos lo más tortuoso es la espera sin saber exactamente qué estamos esperando es como estar en una sala de urgencias sin saber si seremos atendidos por un médico o por alguien sin la capacidad de ayudarnos esa agonía de la incertidumbre se intensifica cuando nos falta la certeza de que Dios quien conoce nuestras dolencias y necesidades traerá alivio a nuestros corazones la clave para superar estos momentos de angustia es la confianza en Dios todopoderoso Él nos ha dejado su palabra escrita para que podamos conocerlo amarlo y confiar en Él plenamente al acercarnos a su mensaje en las escrituras comenzamos un proceso transformador primero nos rendimos a sus pies en oración confiando en que Él escucha nuestras súplicas luego abrimos las escrituras y descubrimos las verdades preciosas que Dios nos quiere revelar sin darnos cuenta ya estamos dialogando con nuestro Padre Celestial y finalmente al conocerlo un poco más cada día nuestra confianza en Él crece y se fortalece si alguna vez te has preguntado ¿cómo puedo confiar en el Señor? quiero decirte que la respuesta está en conocer a Dios conocer a Dios es la clave para confiar en su gran poder experimentar su gloria y disfrutar de su divina gracia y favor no podemos amar ni confiar en alguien a quien no conocemos piensa en tus padres cuando eras niño caminabas agarrado de sus manos con total confianza sin saber a dónde te llevaban porque sabías que te amaban y velaban por ti la palabra de Dios nos dice en Juan 17 3 y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra Dios Dios nos enseña que el propósito de nuestras vidas es conocerlo a Él en su palabra encontramos todas las enseñanzas instrucciones y promesas que nos llenan de confianza en el Rey de Reyes no podemos dejar pasar un solo día sin acercarnos a esta verdad sin buscar conocer su perfecta voluntad confiar en Dios no solo significa experimentar el alivio de su protección sino también participar en sus victorias y celebrar los frutos de permanecer en sus mandatos Juan capítulo 15 verso 4 nos dice permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí queridos hermanos permanezcamos en Dios en medio de nuestras pruebas recordemos que Él está con nosotros Él conoce nuestras luchas y tiene el poder para transformarlas en victorias nuestra confianza en Él no solo nos sostendrá sino que nos permitirá ver su gloria manifestarse en nuestras vidas queridos hermanos y amigos si están pasando por una tempestad en su vida quiero invitarles a que se acerquen a la palabra del Señor a que conozcan su infinita bondad y se deleiten en la paz que produce confiar en nuestro amado Dios donde quiera que estés levanta tus manos como tratando de abrazar a nuestro Padre Celestial y acompáñame en esta oración amado Señor gracias por ser mi esperanza y mi confianza en cada temporada de mi vida especialmente cuando las dificultades persisten tú eres fiel y confiable y por eso hoy vengo a ti con un corazón lleno de gratitud abre mis ojos Señor para ver la belleza en los lugares inesperados y recuérdame que confiar en tu bondad es el lugar más seguro que mi alma se enraice en tu amor tan profundamente que ni el frío de las adversidades ni el calor de las dificultades puedan afectarme Padre hoy entiendo que mi confianza en ti no crecerá si me quedo estático y no me acerco a la verdad que has dejado escrita para mí por eso te pido en el nombre de Jesús que aquella persona que está escuchando esta oración pueda descubrir a partir de hoy que las escrituras son como cartas de amor que tú has escrito personalmente para transformar su vida Señor clamo a ti Dios todopoderoso para que una lluvia de bendiciones caiga fuertemente sobre su hogar despejando toda duda y aliviando toda confusión que todo temor y falta de fe sean echados fuera para que tu amor inunde cada rincón de su casa con paz y armonía aún en medio de las circunstancias difíciles hoy declaramos que tú eres nuestra gran fortaleza proclamamos que te hemos conocido Señor y que ahora tenemos la certeza de que tú también nos conoces a nosotros y sabes exactamente cuáles son nuestras necesidades nos has enseñado que habitas en nuestros corazones y que dondequiera que vamos tu dulce voz nos guía en el camino que debemos elegir por eso determinamos en el nombre de Jesús que no nos apartaremos nunca de tus enseñanzas moraremos siempre bajo la luz de tu amparo porque separado de ti nada podemos hacer Amado Padre hoy me dirijo a ti para pedirte en el nombre de Jesús que nos permitas ver el fruto de nuestra permanencia en ti que tu gracia y tu promesa se vivifiquen en nuestro hogar llenándonos de esperanza y fortaleza que cada día sea una oportunidad para acercarnos más a ti y experimentar tu amor transformador le damos gracias Señor porque sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu mano derecha delicias para siempre a ti sea la gloria el honor y la alabanza ahora y siempre amén y amén hoy te invito a que calmes tu ansiedad a que confíes en Dios y decidas esperar en él aún en los inviernos aparentemente interminables de la vida en medio del dolor que pueda producirte el frío intenso de la espera tus raíces crecen profundas y se hacen tan fuertes que ningún viento de la adversidad podrá arrasarlas la sequía no les afectará porque están cimentadas en la roca fuerte de donde brota el agua que les da la vida y mantiene tus hojas verdes es probable que en este día sientas que ya no puedes más estés pasando por un periodo difícil en tu vida y le hayas pedido a Dios que te hable porque ya no soportas más pero debes saber que Dios no te ha abandonado que a pesar de todas las adversidades y las luchas que estés experimentando Él sigue ahí a tu lado ¿quieres llorar? desahógate y llora porque son bienaventurados los que derraman sus lágrimas porque serán consolados y eso significa que ese consuelo viene de Dios del Omnipotente del Todopoderoso que mañana hará que llores pero esas lágrimas no volverán a ser de dolor sino por el contrario de mucha alegría lo que ahora te roba la paz mañana será motivo para sonreír y testificar el amor de Dios sobre tu vida si hoy es un día terrible y sientes que estás solo y que te hacen falta fuerzas y estás a punto de desanimarte de abandonar tus sueños quita todos esos pensamientos de tu mente aléjate de las cosas que te hacen daño y de las personas que no te aportan cosas buenas por el contrario deposita toda tu confianza en Dios confía en su soberanía arraigate y cimiéntate en sus promesas porque Él es bueno y misericordioso es tu esperanza es quien te sostiene es tu proveedor Él es todo para ti y siempre desea que seas como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas y que des mucho fruto en tus luchas en tu soledad siempre hay un faro en la oscuridad siente el abrigo de su eterno amor en cada paso Él es tu pastor cuando el camino se nubre más en sus promesas encontrarás paz Él te cuidará nunca te dejará en cada sombra su luz brillará siempre a tu lado en cada despertar con su amor eterno te cuidará si el desalento nubla tu corazón recuerda que Él te da su protección ante el peligro ante el peligro no temerás con su guía seguro caminarás levantar tus ojos hacia el cielo ya su mano tierna siempre te guiará Él te cuidará nunca te dejará nunca te dejará en cada sombra su luz brillará siempre a tu lado en cada despertar con su amor eterno te cuidará cada deseo Él te lo concederá nada es imposible su amor te mostrará en las pruebas no desfallecerás en su regazo fuerzas encontrarás y en la tormenta su voz calmará su voz calmará con esperanza el camino alumbrará Él te cuidará nunca te dejará en cada sombra su luz brillará siempre a tu lado en cada despertar con su amor eterno te cuidará no te cuidará oh 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 ¡Gracias por ver! Él te cuidará, nunca te dejará En cada sombra, su luz brillará Siempre a tu lado, en cada despertar Con su amor eterno, te cuidará